Te voy a decir una cosa Que te quiero mucho, que te quiero mucho Te voy a gritar al oído Que te amo tanto, que te amo tanto Te voy a murmurar muy bajito Que eres mi amorcito, que eres mi amorcito Te voy a robar muchos besos Besos como esos, besos como esos Te voy a decir que te quiero Y repetiré que te quiero Te voy a gritar al oído Yo soy tu marido Yo soy tu marido Te voy a mirar a los ojos Pero no los cierres Pero no los cierres Te voy a besar Esos labios Esos labios rojos Esos labios rojos Te voy a quitar la ropita Eres tan bonita Sin esa ropita Te voy a sentir en mis brazos Y yo en tu regazo Y yo en tu regazo Y yo en tu regazo Te voy a decir que te quiero Y repetiré que te quiero Te voy a gritar al oído Yo soy tu marido Yo soy tu marido Yo soy tu marido Te voy a mirar a los ojos Pero no los cierres Pero no los cierres Te voy a besar Esos labios Esos labios rojos Esos labios rojos Te voy a quitar la ropita Eres tan bonita Sin esa ropita Te voy a sentir en mis brazos Y yo en tu regazo 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 Te voy a decir que te quiero Y repetiré que te quiero Te voy a gritar al oído Yo soy tu marido Yo soy tu marido Yo soy tu marido Yo soy tu marido